Tener tres padres o madres, la gestación solidaria, el uso de las técnicas de reproducción asistida para que todos los tipos de familia puedan tener hijos, proteger al abuelo que ha criado al nieto ante padres ausentes, o a ese hombre o mujer que sin relaciones de consanguinidad con un menor ha fungido como padre o madre. Puertas que se abren con este nuevo código y también reconocimiento jurídico a familias que ya existen en la sociedad cubana. El documento ha llegado a su versión 23 tras ser sometido a consultas especializadas, un número que muestra la voluntad de construir este código escuchando diversas disciplinas científicas, asociaciones, ministerios o grupos de la sociedad civil. Para entender mejor qué significa este proyecto y por qué debe importarnos a todos, conversamos con una de sus redactoras, la profesora Ana María Álvarez Tabío, que antes de enseñar aquí en la Facultad de Derecho, fue jueza impartiendo justicia en temas de familia durante 20 años. La doctora Ana María afirma que es un código que intenta resolver el hecho de que el derecho suele estar a la saga de la sociedad y esta propuesta intenta no sólo ponerse al día, sino prever realidades que puedan ir surgiendo en la familia cubana. Los expertos miembros de la comisión afirman que este documento transforma el régimen de filiación. ¿Cómo se puede definir hoy en Cuba una familia? La profesora explica que esta propuesta jurídica amplía el concepto más allá de los lazos consanguíneos y trasciende el estrecho marco de la familia nuclear. El régimen de filiación se transforma radicalmente porque a esa filiación consanguínea, que tiene su importancia y que nadie puede desconocer, se le unen dos nuevas fuentes, la que viene de la mano del uso de una técnica de reproducción humana asistida, y es importante porque ya no es sólo los problemas de fertilidad que la modernidad nos está dejando, sino también para convertir en madres y padres a personas que naturalmente no pudieran serlo. Dos personas, dos hombres unidos, no pueden tener hijos si no es, o por vía de la adopción o por vía de una técnica de reproducción humana asistida, y por esta vía pueden estar vinculados genéticamente con sus hijos, que es además un anhelo perfectamente entendible en todas las personas. Y una cuarta fuente de filiación que viene por vía de la socio-afectividad, es decir, esas personas, que además en Cuba eso no es algo nuevo completamente, estamos cansados de oír hablar de las madres y los padres de crianza, de los hermanos de crianza, de los abuelos de crianza, son esas personas tan unidas afectivamente a nosotros, que han cumplido funciones parentales propias de las madres y los padres, que tampoco tenían un reconocimiento. El proyecto ha causado ya acalorados disensos. Este lector de Cuba Debate comenta en un artículo sobre el proyecto, por qué se insiste en poner algo en una ley que ya una vez se discutió con el pueblo y la gran mayoría no estuvo de acuerdo con el matrimonio igualitario, refiriéndose al artículo 68 de la Constitución, que fue modificado y sobre el que opinaron a favor y en contra alrededor de 170 mil personas, de 8 millones que participaron en la consulta popular sobre la Constitución. Otro forista afirma que Otro lector afirma que no se debe aprobar porque está en desacuerdo con la responsabilidad parental, un concepto que sustituirá de patria potestad. Me quitan el derecho a decidir lo que es mejor para mi hijo, afirma. Aunque este no es el código sobre el matrimonio, ni niega la familia tradicional, persiste desinformación y prejuicios, en muchas ocasiones sin haber leído a cabalidad del documento. Si yo toco a la puerta de mi vecina de enfrente, ahí hay una familia monoparental y anaparental porque ella vive con su hermano, es decir, están en la misma generación y tienen relaciones típicamente familiares. El derecho tiene que tener una mirada especial para esa tipología familiar. Si voy a la puerta de al lado, pues hay una familia homoafectiva que ha tenido que estar siempre al margen, en el limbo jurídico. Y llevan 30 años unidos. Y para mí es lo más natural del mundo verlos. ¿Cómo no les voy a permitir que si se quieren casar, es su deseo, lo hagan? ¿Cómo no les voy a permitir que puedan reconocer efectos jurídicos de esa relación? Vas a otra, tocas a la puerta de la otra familia, y hay una abuelita encargándose de sus nietos porque su madre murió y su padre se desentendió. O su padre y su madre están, por tiempo la migración ha impactado durísimo en la familia. Tengo al lado otra que se ha reconstituido una, dos, tres veces, porque somos muy dados a la divorcialidad, a la separación, y entonces se vuelven a unir. Y ese hombre ha vuelto a traer hijos pequeños propios porque es padre soltero. Hay una diversidad tan enorme de familias, hay una viejita viviendo sola. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la familia cubana, estamos hablando de Cuba y de que todos tenemos derechos. Y si votamos en el año 19 por una constitución diciendo que todos somos iguales, más del 85%, alrededor del 87 y tanto por ciento, dijo sí a la constitución, ahora resulta que tú eres menos igual que yo porque tienes una orientación sexual distinta o porque eres madre soltera o porque, por lo que sea, no, no. Todos somos iguales, tan iguales como la, no sé, es más o menos igual. Se es completamente igual. Las consultas especializadas con diferentes colectivos laborales y científicos finalizaron y ya es proyecto de ley que será presentado ante la Asamblea Nacional y después de su aprobación en las sesiones del Parlamento en diciembre, el proyecto se someterá a consulta popular. Después que se incluyan las propuestas que resulten de esa consulta, se vuelve a presentar en la Asamblea y esa última versión será llevada a referéndum, un ejercicio de democracia al que hay que llegar adecuadamente informado sobre qué significa este código para la familia cubana y qué derechos garantiza. Cristina Escobar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.